¿Por qué ha venido usted hoy aquí? ¿Por qué no se ha quedado en su casa? Hemos venido a defender a España de la situación tan horrible que estamos viviendo. Es que me parece tremendo. Juan, ¿cómo ves tú la situación de España? ¿Se puede comparar con una situación anterior que se haya vivido? No. ¿Nunca habías visto algo así? No, nunca. Soy muy mayor, nunca he visto una cosa como... ¿Cuánto años tienes, perdona? 72. He visto personas hasta de 95 años que han venido a manifestarse. ¿Por qué te manifiestas? ¿Por amor a España? ¿Por responsabilidad? ¿Por qué te motiva a venir aquí? Porque estamos ya muy cansados de estos ladrones que no nos dejan vivir, no nos dejan libres. Nos imponen sus criterios y sus ideas. Nosotros queremos ser libres. ¿Cómo ves que hayan imputado al fiscal general del Estado? No te entiendo. ¿Cómo ves que hayan imputado al fiscal general del Estado? Pues, si ha sido una cosa legal, me parece correcto. La ley se debe de respetar. Ha sido el Tribunal Supremo. Por eso. ¿Y no quiere dividir? Pues, tendrá que hacerlo. O tendremos que conseguir que no intervenga en la política. Una última cosa. ¿Qué le dices desde aquí a Pedro Sánchez, al gobierno? Que se vayan. Que estamos muy cansados de ellos. De verdad. Muchísimas gracias. Muy triste. Indignada. Indignada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.